Es tiempo de matanza, de choricillo frito, de torreznos, de morcilla... ...y qué mejor manera de prepararlos que en una buena sartén majefesa... ...hecha en España y válida para todo tipo de fuegos. Aprovecha la oferta de esta semana y consigue tu sartén majefesa al mejor precio. Hipermercado Leclerc, mucho más que un híper. En Clínica Veterinaria de Mascotas somos profesionales en el mundo de las mascotas. Tenemos todos los servicios a tu alcance, consultas, cirugía, radiografía, análisis... ...y servicio especializado de urgencias las 24 horas del día. Y si quieres poner guapa tu mascota, ven y te sorprenderás con un servicio de peluquería... ...adaptado a las necesidades de cada animal. Porque hacemos lo que amamos y amamos lo que hacemos. Mi Mascota, tu clínica veterinaria de confianza. La Diputación de Soria ha presentado su programación cultural para este 2020... ...que destaca por tener dos claros protagonistas, Gustavo Adolfo y Valeriano Béquer. Una campaña que la queremos centrar en ayuntamientos, en entidades, asociaciones... ...y como no podía ser de otra forma centrada en el 150 aniversario... ...de la muerte de los hermanos Béquer y su figura en muchas de las actividades. Continuando con esta efeméride se publicará además un libro centrado en la vida y obra de los hermanos poetas. Creemos que va a ser un libro definitivo sobre la figura de estos dos personajes... ...que tan relacionados estuvieron con nuestra tierra en el tiempo que habitaron en ella. Hay que tener en cuenta que fueron vidas muy breves pero muy muy intensas... ...y creo que nos han dejado unas aportaciones fundamentales... ...como para tener recursos suficientes para utilizar durante muchos años. Como viene siendo habitual, esta programación destaca por su variedad... ...con actividades a lo largo y ancho de la provincia, no solo en la capital... ...y dentro de distintos ámbitos. En Globa todo, desde talleres juveniles, espectáculos diversos... ...campañas teatrales, exposiciones, subvenciones, convenios... ...cursos de formación con monitores 10 y tiempo libre. Esta programación cultural cuenta con una partida presupuestaria que supera los 300.000 euros.